No me da pena decir que te amo Me tristes de recordar tu caricia Y es el ritmo con el que ibas a amarme Y ya yo me aburrí, ya me canse de luchar Tanto que yo hice por ti Y no supiste valorar Y si tú quieres Y de fiesta en fiesta Tú eres la que pierdes Y te repito Bebe, bebe, bebe A raíz de los pegas Por más que te quieras Conmigo no vuelves Hay tanto, tanto Tanto que te aconsejaba Era para mis palabras Y cuando me marchaba Gritaba que vive el rock Y te repito Bebe, bebe, bebe Pesteja, pesteja Por más que te quieras Conmigo no vuelves Arriba, 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 arriba Bebe, bebe Bebe, bebe ¡Oye, doctor! ¡Pare Humberto, pare! ¡Pare, Mari! ¡Vale, Mari! ¡Roger y Gaby! ¡Vale! Y después que se meten las borracheras andan arrepentidas Con un guayabo moral que no las deja dormir Y vienen llorando Diciendo lágrimas hoy vienes a hablarme Diciendo lágrimas hoy vienes a hablarme Para decirme que te haya arrepentida Que te muera que por mi amor cambiaste Tu parranda, tu salida Gracias a Dios y a Dios Porque me aparto de ti Ahora quien se ríe soy yo Y a ti te toca sufrir y por despecho Que de pie te fiesta Tú eres la que pierdes Y te repito bebe, 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 bebe Anda y te lo pegas Por más que te quieras Conmigo no vuelves Hay tanto, tanto, tanto que te aconsejaba Que era para mis palabras Y cuando me marchabas Y cuando me marchabas Gritabas Que vive el ron Y te repito Bebe, 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 bebe Anda y me lo pegas Por más que te quieras Conmigo no vuelves ¿Dónde están las mujeres Que se lo están pegando? Yo quiero ver a las mujeres Con la botella en la mano Y que se tomen un trago Por nosotros los hombres Los caballeros Pégueselo comadre Empínese de la botella Viva la vida Sanamente, sanamente Hay que saber tomar Para no estar arrepentido mañana Yo digo Henry Coronel El papá de los piteristas Así viene Así viene el saludo, compadre Mi compadre Henry Coronel El papá de los piteristas ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh, yo, Luis! ¡Eh, yo, Luis! Visionar ¡Qué logística! ¡Qué logística! Sonido ¡Buenísimo! ¡Oye, George! ¡Oye, George! ¡Vale, George! ¡Romero! ¡Y Pepe! ¡Y Pepe! ¡Ahí! ¡Oye, mando! ¡Oye, muchachito! ¡Y Emilio! ¡Y Emilio José! ¡Ay, hombre! ¡Oye, muchachito! ¡Tan grandes ya, compadre! ¡Ya preñan! ¡Ya preñan! ¡Ya! ¡Oye, está tú! ¡Ah! ¡Buah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh!